En las instituciones educativas se cumplen numerosos y diversos roles, entre los cuales el de la docencia es preponderante, es fundamental y está recibiendo los embates de un entorno sociopolítico económico que la pone en una situación de vulnerabilidad. Estamos con Sandra Ortiz, docente de educación de nuestra universidad. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos de nuevo. Nos encanta venir acá. Gracias. Bueno, hoy Sandra nos decía que la docencia es blanco de las decisiones del Banco Mundial. ¿En qué lugar la pone? Sí, no es la primera vez que decimos esto. Parece un programa que hubiéramos construido a mediados de los 90 o fines de los 90 y no estamos en el 2019 y volvemos a sostener la misma hipótesis, sino cada vez más agravada. Cuando decimos que el Banco Mundial pone a lo educativo en general, en precariedad, en pobreza, también al docente como un eje de este proceso educativo, ahora lo que nos han convocado a discutir un poquito desde nuestro gremio es qué pasa con la docencia. Y nosotros sostenemos que la docencia está en una situación de vulnerabilidad con varias dimensiones. Vulnerabilidad desde el punto de vista material, desde el punto de vista económico, lo salarial, no decimos que no es importante, digo, es central. Nosotros no lo tomamos, sí, en este momento, porque decimos que sobre esa vulnerabilidad material también hay una simbólica que tiene que ver con qué valoración tiene el docente, el sostenido ninguneo, sí, de todas las reformas a nivel nacional y también provincial, donde el docente es solo un instrumento que aplica decisiones de otros y cuando digo otros, ni siquiera es en el plano de lo nacional, sino que respondemos a decisiones a veces invisibles, encubiertas, maquilladas, de equipos técnicos del Banco Mundial que hablan, estudian sobre la realidad educativa en Latinoamérica, en distintos lugares del mundo, pobres sobre todo, ¿no? Pero bueno, en Latinoamérica trabajan muchísimo y ahí orientan, recomiendan determinadas políticas que nosotros, digo, países como Argentina, toma, que las puede convertir en ley, como ocurrió hace un tiempo atrás, o en pequeñas reglamentaciones muy sutiles, muy complejas, ¿no? Entonces, decimos, por un lado, el docente está en un entrecruce de la desvalorización, sirven solo para hacer paros, no enseñan nada, los chicos no saben, la mala educación es resultado del no compromiso, no formación por parte de los docentes, y al mismo tiempo se lo sobrevalora poniéndolo en el lugar del salvataje, ¿no? Entonces, bueno, estamos en una encrucijada. Cuando hablábamos de, vos hiciste mención de que estamos puntualizando en el rol del docente, no obstante ello, estamos en un ámbito educativo que está recibiendo justamente estas políticas educativas diseñadas, señaladas, marcadas por el Banco Mundial, que afectan al conjunto del ámbito educativo a nivel país, y bueno, mencionaste también América Latina, los países periféricos, los países pobres, ¿cómo está incidiendo esto en el crecimiento de la población? Bueno, claro, porque es estratégico poner el peso en los docentes, porque los docentes somos justamente la cara visible en el acto educativo con nuestros alumnos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Y que el docente es utilizado como el lugar estratégico, sostengo yo siempre, para el disciplinamiento ideológico. A ver, ¿qué queremos decir con esto? Que si yo al docente lo pongo en el lugar de instrumentador, de no pensante, de no toma de decisión, de no intelectual, bueno, voy a también llevar a mis alumnos a ese mismo lugar. ¿Cuánta autonomía puedo darle a mis alumnos si yo no la tengo? Eso está ocurriendo. Y eso ocurre mucho, ocurre mucho. Nosotros queremos discutir, ahora el viernes con los compañeros del gremio, esta cuestión de los últimos documentos de los equipos de educación del Banco Mundial hablan del docente excelente, profesor excelente, ¿sí? Esos son los documentos que estamos trabajando. ¿Qué sería un profesor excelente, un docente en ese rol? Bueno, desde ese lugar el profesor excelente sería que sea práctico, subrayan la cuestión de la práctica, no de la teoría, que sea un práctico aplicador de conocimientos preestablecidos. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿no? Los conocimientos están antes que el docente, el docente no produce, ¿sí? Y tiene que estar siempre provocando recetas, innovaciones. Fórmulas hechas, digamos. Sí, para alentar aprendizajes rápidos, con efectos inmediatos. Hay una lógica además positivista que se necesita evidenciar todo el tiempo el resultado, un resultado medible, que a lo mejor para algunas disciplinas o para algunos campos podría, habría que verlo. Pero pensemos en el caso nuestro de las sociales, ¿sí? Nosotros es cierto que estudiamos teoría, obviamente, que nos precede, pero también la repensamos, si no cómo podemos pensar la investigación en ciencias sociales, si no es también para pensarla en el campo de la docencia. Y como vos bien decís, quienes estamos en ciencias sociales o humanas, no imaginamos esto, sino un escenario en donde haya posibilidad de diálogo, de debate, de reformulación de lo que nos están mandando o diciendo esto es así, ¿no? ¿Cómo puedo generar el debate si no tengo pensamiento reflexivo en el alumno, pero si yo tampoco se lo estoy provocando, ¿sí? Entonces, si yo vengo con un pensamiento único, voy a tener un pensamiento único en los alumnos. Entonces, cuando vos me planteás la pregunta en términos del desarrollo de la población, y nos preocupa porque sobre todo el pensamiento crítico, aquel que es el creativo, el que rompe estructura, cada vez se nos escapa más de las manos. ¿Cómo se hace respecto de las viejas concepciones cuando sabemos que la educación está viva, en permanente cambio, hay nuevas maneras de relatar lo que nos ocurre? ¿Cómo se hace? En un sistema que ya está caduco, ¿no? Claro, hay desfasajes temporales, eso es cierto, ¿no? Hay una escuela que, bueno, convengamos, nace en la modernidad, con una intencionalidad política ideológica en algún momento, y que se ha ido construyendo, deconstruyendo según los contextos, ¿sí? Pero igual, la escuela como institución va por detrás a la dinámica de una población, pensemos no solo en la universidad, pensemos en la escuela media, en nuestra población de adolescentes, estamos hablando de 13 a 18 años, que son nuestros adolescentes, pertenecen a una lógica institucional que no tiene nada que ver con una escuela en el sentido que nosotros conocimos. Entonces hay códigos, hay lógicas, hay búsquedas, atravesadas por lo tecnológico, atravesadas por las redes, que la escuela va por detrás, ¿sí? La escuela por detrás, los chicos ahí buscando algo que ni siquiera saben qué buscar, y los docentes ahí peleando contra el monstruo del salario, que siempre está por detrás, el ninguneo a la producción de las reformas, tratando de construir ciencia y tratando de posicionarnos frente a una adolescente en la escuela media, a un niño en el primario, nosotros acá, a jóvenes en la universidad, en un destiempo importante, ¿sí? Donde se nos pide, insisto con esto, reducir carga horaria, que estemos menos tiempo frente a los alumnos. Y nosotros decimos, justamente el tiempo que estamos no nos alcanza, justamente nos gustaría estar de otra manera. Bueno. ¿Cómo se lee esto que decís? ¿Una desvalorización, una sobrevaloración? Claro, claro. Ambas. Nos quedamos por eso, en realidad, porque no somos ni omnipotentes que podamos resolver los procesos de desigualdad social, pero sí se nos pide que se haga lo que se pueda, y lo digo así, suena coloquialmente, pero, y bueno, entramos a un juego perverso, le digo yo, que es el juego del como si, yo como si te enseño y voy a ser como si aprendes, ¿sí? Y eso es perverso, porque ¿cuál es la consecuencia? El vaciamiento, el vaciamiento de contenido científico específico de cada una de las disciplinas, pero además el pensamiento crítico, ¿sí? Poder entender las lógicas de esos mensajes que vengan por redes, que vengan por los mecanismos que utilizan los adolescentes, no importa, pero que ellos tengan la capacidad de poder elegir, ir no solo en el texto, sino poder ir al contexto, poder leer entre líneas, y esto lo tenemos que trabajar en las aulas universitarias, en las escuelas, y es obligación nuestra, si nosotros estamos ubicados en ese lugar. ¿Qué rol le cabe al ciudadano común frente a este panorama, frente a esta descripción que vos estás haciendo? Bueno, nosotros decimos, a veces nuestro enemigo, no solo es el Banco Mundial, sino el vecino, ¿sí? Que queda preso, a veces decimos esto, que queda preso de lo que Gramsci llamó el sentido común, esto de pensar, bueno, pero los docentes, esto de trabajan tres horas, tienen tres meses, y nos parece que no, que también sobre la sociedad civil, sobre los grupos que no tienen nada que ver con el sistema educativo, se ha operado mecanismos de disciplinamiento, de bloqueo, de no pensar, de dejar a esta población en una situación acomodaticia, resignada, y que recibe todo lo que, o los medios, o las redes, o el murmullo colectivo dice, y no lo cuestionamos, ¿sí? Porque es más cómodo. Uy, pero ¿cómo comparar? Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con comparar noticias, ¿no? Esto, ¿quién lo dice? Uy, pero es como todo un ejercicio, implica un trabajo, implica ver quién escribe qué, en qué lugar. Esto, insisto yo, en leer el contexto. Una taré interpretativa que demanda de otro tiempo, de otro esfuerzo, de otras herramientas también para hacerlo. Claro, y bueno, y esto que vos decías, ¿no? Las redes y los medios comunicacionales también tienen su influencia, y cada vez más. Y cada vez más. Están muy metidos en los hogares, muy instalados. Sí, generando una situación de cierta pasividad, entre el desencanto y el malestar social de por sí, hay una cuestión de pasividad, de retrotraimiento, suelo decir, ¿no? Y bueno, es así, por algo será. Y entonces eso es lo que nosotros, como docente, nos debe comprometer a movilizar al compañero, al vecino, y sobre todo a nuestros alumnos. Sandra, la Asociación Gremial Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto inicia un ciclo de encuentros, de charlas. Vos estás invitada a hablar sobre este tema. El próximo viernes, contanos, a ver, invita a la gente. Sí, invitamos, invitamos, porque si no sería un panorama muy nefasto decir, bueno, nada es posible. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Reconstruir redes, que circule nuestra palabra, ¿sí? Y valorizarnos a nosotros mismos. Y desde ese lugar, la Asociación Gremial Docente ha comenzado ya, en realidad, con la presentación de un libro hace un tiempo, Emergencias, y ahora el segundo encuentro, este viernes, el ciclo se llama Praxis y Utopías Educativas, lo cual a nosotros nos parece sumamente desafiante pensarlo, porque implica un posicionamiento teórico y político. Para este viernes, bueno, los compañeros me han invitado, así que va a ser un gusto estar en la sede gremial, Rivadavia 923, a las 18.30. Ahí estaremos con los compañeros, hemos invitado alumnos que están en la universidad y también en las otras instituciones donde trabajamos. Y vamos a pensar juntos esta idea de la docencia hoy, viejas concepciones, nuevos relatos. Bien, bueno, todo un desafío, ¿eh? Y está invitado público en general a participar, la entrada es libre y gratuita, ¿no es cierto? Libre y gratuita, los esperamos, Rivadavia 923. Sandra, como siempre ha sido un gusto tenerte aquí, en Unirrio, gracias. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Bueno.